Día a día te esperaré aquí Hola, ¿qué tal? Qué bueno volver a encontrarnos en este día a día. Espero que estén todos bien ahí en casa cuidándose. El tema de hoy me parece muy interesante. Las decisiones. Así que, avancemos juntos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué quiero llevar esta decisión adelante? ¿Cuáles son los pasos para tomar una decisión? Muchas decisiones entran en un proceso complicado, incluso repleto de dudas. Es que las decisiones implican un acto de responsabilidad. Tienen una repercusión, tanto en uno mismo como en otras personas. De hecho, se hacen caminos para las próximas generaciones. Sí, si mirás tu historia, seguramente te habrás preguntado. ¿Hoy estaría acá? Si no fuese por aquella decisión, como mi caso, de papá y mamá que se vinieron de Italia, se instalaron acá, en un país distante a la familia de origen. Generaciones que se fueron construyendo. Es que cada acto implica una decisión. Es tan automático y tan común que ni siquiera dimensionamos su relevancia en algunos casos. Ahora, en el proceso de toma de decisiones, interfieren por lo general dos fantasmas. La culpa y el miedo. El miedo es un fantasma común en toda toma de decisión. Porque implica mirarte a vos mismo, evaluar si tenés confianza o no, si valorás tus recursos, si te sentís con capacidad. Y de acuerdo a tu autoestima, te asustará más o menos. Es que el miedo te contacta con tu valoración personal, en cuánto crees en vos mismo, en cuánta autoconfianza tenés. De eso se trata la vida. Justamente, de mirarse a uno mismo, de hacer frente a las situaciones que nos vulneran, aprender de ellas y superarlas. En definitiva, tomar decisiones. La pregunta es, ¿cómo tomo decisiones de forma clara y activa? Me gustó mucho lo que dice el doctor Marcelo Severio. Nos da algunos puntos claves para tener en cuenta a la hora de decidir. Hay que decidir sin culpa, dicen. Debe tomarse sin culpa porque este sentimiento es coercitivo y nocivo. Si nos regimos por la culpa, contaminamos todo el análisis para lograr decidir con claridad y eficacia. Algo importante, no busques agradar a todo el mundo con la decisión. Y es cierto, no podés decidir privilegiando el deseo de los otros, sino el tuyo. No se trata de un acto egoísta, pero sí es importante colocarse en primer lugar y luego evaluar el nivel de perjuicio que uno puede causar con la elección que uno va a tomar. Sí, atentos también, no decidir en caliente. Las decisiones hay que tomarlas lejos de la impulsividad y de la seducción que implica el momento. Algo puede presentarse como muy tentador, como muy tentador, pero es necesario tomar la distancia óptima y el tiempo para la decisión correcta. La palabra o frase clave es lo voy a pensar. Siempre una decisión debe tomarse lejos de la efervescencia del momento. Sí, además, entender que cuando uno decide rompes con la queja, mientras que una persona se queja no acciona, porque en lugar de la acción lo ocupa la acción de quejarse. Entonces empezás a rumiar mentalmente una y otra vez sin actuar. Hay que decidir y hacer porque van de la mano. Es que las decisiones implican acciones, elección, decisión, acción. Una secuencia para llevar a cabo aquello que hemos determinado. Es que si una decisión no se ejecuta no tiene sentido. Nos dice el autor que al elegir siempre algo perdés y algo ganás. Si elijo cualquiera de las opciones que se me presentan, descarto el resto. Entonces, esta pérdida hay que asumirla. Para los abarcadores de todo va a ser un problemón, porque los abarcadores necesitan hacer todo y no perder nada. Decidirles cuesta mucho. Se agotan, se cansan porque quieren abarcar todo. Basta de más de lo mismo, porque una mala elección es buscar una solución que no soluciona nada. Sí, más de lo mismo que perpetúa el problema. Lo importante será empezar a buscar otras fórmulas para decidir. Sí, porque habrá que hacer nuevas elecciones y decisiones. Hay que buscar expertos que nos puedan guiar con opciones distintas y diferentes para no girar en círculos eternos sin encontrar ningún cambio. Es necesario analizar entre sí opciones. Buscar consejos de expertos y hacer una nueva elección y decisión. Atentos, no decidir apurados. No dejar para último momento la decisión. Es decir, en un punto, cuidado, pensarlo, pero tampoco procrastinar la elección, que es posponerla, posponerla, y al final elegís más. Elegís mal porque estás en apremio y terminás equivocándote. Cuando hay que decidir, hay que buscar referentes afectivos que nos ayuden. Y evitar a esos licenciados en opinología que todo el tiempo opinan y te confunden, porque cada decisión es un efecto dominó. Es importante, porque este efecto va a ser clave en la toma de decisiones y en todo lo que vendrá. ¿Qué pasos tomar para una decisión entonces? Primero, definí el proyecto. Hacete preguntas claves para responder. ¿Qué es lo que querés? ¿Para qué querés llevar esto adelante? ¿Qué deseas obtener con este proyecto? ¿Por qué lo querés hacer? Segundo, plantear las opciones. Escribílas en un papel, porque te va a ayudar a delimitar cada pauta. Y en el proceso te vas a dar cuenta que muchas opciones se van enlazando. Analizalas, armate un cuadro de ventajas y desventajas. Te va a ayudar siempre un registro memorioso escrito. Buscá asesoramiento de personas idóneas que puedan allanarte las dudas y aún responderte ciertas preguntas. Como dije antes, alejate de los opinólogos y trata de encontrar especialistas. Unos pocos que te den su punto de vista. Porque no podés recargarte de hipótesis, porque terminás confundiéndote y colapsando. Otro punto, reflexionar. Siempre hay que hacerse un tiempo para reflexionar antes de decidir. Especialmente cuando te ponen una fecha límite y sentís que te apremia el tiempo, es una buena oportunidad para analizar, revisar las fortalezas, las debilidades de cada opción y entonces tomar la mejor decisión. ¿Qué viene después? Luego de reflexionar, es el momento de los resultados concretos. ¿Acepto? Digo que sí. Asumo la responsabilidad que implica entonces esta decisión, porque ya analicé todas las opciones, porque no fue un impulso, porque entonces también puedo rechazarla, decir que no y asumo la pérdida. Podré quizás postergar la decisión, pedir un tiempo, porque no estoy segura o no estás seguro. No procrastinar, sino colocar un plazo, una fecha y tenerlo decidido. Y por último, también podés derivar. Sí, decir quizás este proyecto es bueno, pero es para otros, porque si bien me resulta interesante, no tengo el tiempo o no tengo la capacidad operativa para poder llevarlo adelante en este momento. Definitivamente, una de las experiencias más hermosas que tiene el ser humano es la capacidad de decidir, porque eso nos hace libres, nos habla de libertad. Pero nunca debemos olvidar que una decisión siempre trae una cosecha, que puede ser de bendición o de maldición. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? Todos, me incluyo. La Biblia no esconde las malas decisiones de muchos de sus personajes. Adán y Eva tomaron una mala decisión que provocó una maldición generacional. Caín mató a su hermano Abel como consecuencia de la maldad de su corazón. Lot tomó la mala decisión de separarse de Abraham y llevarse a toda su familia a Sodoma. Entonces, la misma mujer de Lot tomó la peor decisión de su vida, voltear la mirada hacia Sodoma, hacia atrás, en esa ciudad en donde su decisión la formó como un monumento de desobediencia. Esaú tomó una mala decisión. Vendió su primogenitura, despreció la bendición de su padre, el privilegio de ser contado en la generación del Mesías. Judas tomó la mala decisión de escuchar las propuestas del sistema religioso y terminó vendiendo al maestro. Perdió su vocación, su llamado por mercancía barata. Su destino fue arruinado por una mala decisión que lo terminó matando. ¿Cómo tomar decisiones correctas de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña? Es que las decisiones tienen que ser dirigidas por convicciones, principios que nos lleven a aplicar la voluntad de Dios a nuestras vidas. ¿Y cómo podemos medir que una decisión es auténtica? ¿Cómo puedo saber si es la correcta? Porque tengo un proyecto de vida. Cuando tenemos una visión y un proyecto de vida en los valores de Dios, aprendemos a controlar nuestras decisiones, tomar nuevas acciones, aprendemos a tomar decisiones reflexivas y no por impulso. y aprendemos a dejar de terminar en un ciclo de actividades improductivas que sin darnos cuenta anulan el destino que tenemos. Somos lo que somos por las decisiones que tomamos ayer. Si no hay nuevas acciones, nada nuevo vendrá. Fundamental entonces entender. Jesús nos enseña mucho acerca de las decisiones. En la Biblia tenemos en Lucas 10, 38 al 42, que cierto día Jesús entró en la casa de María y Marta y allí observamos gráficamente el poder de las decisiones y sus consecuencias. Vamos a leerlo juntos. Te invito a leer en Lucas capítulo 10. Dice así, Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Marta, Marta, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Marta decidió enfocarse en lo terrenal y pasajero. Aunque algunos piensen que no era un activismo absurdo que la desconectaba de la realidad, que tenía como propósito servir a su amigo, pero no supo ponerlo en el orden correcto de sus prioridades. Atender a Jesús, servirlo, era muy importante, pero María entendió que el primer llamado no era servirlo, sino estar en comunión con Jesús. Marta estaba tan ocupada que ya no notaba su presencia. Estaba tan ocupada que ya no tenía tiempo de sentarse a recibir las palabras y la comunión que Jesús quería establecer para guiarla para sus mejores momentos. Es que el servicio tenía mayor prioridad para ella que la misma presencia de Jesús. Jesús aprovechó esa escena para dejar asentado el orden de lo necesario y lo superfluo, cuando dijo una sola cosa era necesaria, estar en comunión. Es así. Te pregunto a vos, ¿querés salir de tu crisis? ¿Querés prosperar? ¿Querés ver victoria en tu vida, en tu familia? ¿Querés potenciar tu vida cristiana, tus dones? Jesús le dijo a Marta, Solo una cosa es necesaria y María la había elegido y muy bien y nadie se la iba a quitar. Decisiones. Desde la perspectiva de Marta, María estaba descuidando sus responsabilidades y Marta estaba pagando el precio de hacer todo. Pero Jesús enseguida la ubica y le dice, Marta, María eligió y decidió la mejor parte, nadie se la va a quitar. Por eso debemos antes de decidir y elegir cosas, proyectos, relaciones, sentarnos a los pies del Maestro, orar, buscar la dirección de Dios. Solamente así podemos esperar que Él bendiga nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestro emprendimiento y la familia. Porque Jesús dijo en Juan 15, 7, Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, todo lo que pidan al Padre, Él se los dará. Así es, claro que sí. La vida, entonces, está llena de decisiones y desafíos. Vivamos la compasión, con motivación, aferrados a Dios, con alegría, porque sin duda las decisiones guiadas por Dios son un pasaporte al crecimiento y al desarrollo personal. Y eso es lo que Dios quiere para vos. Decisiones por tomar. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vas a seguir? Hay una gran decisión, que es la mejor. Aceptar a Jesús. Empezar a tener una comunión con Él. Para que entonces, todos tus proyectos y aquello que estás en incertidumbre en este momento, aquella decisión que tenés que tomar y que va a definir el rumbo no solo de tu vida, sino de tus hijos, de tu familia, de lo que vendrá, necesitas tener la bendición de Dios. Para eso te invito a que lo aceptes en tu corazón, como Señor y Salvador. ¿Cómo lo hago? Con una oración. Si te animas a repetir esta oración conmigo, ahí es donde estás. Señor Jesús, te abro mi corazón, te necesito, recibo la paz, el perdón y la vida eterna. Acepto y recibo todo lo que tengas para mí. Necesito tu paz y tu amor en mi vida. Amén y Amén. Si hiciste esta oración, te invito ahora a que des un siguiente paso. Porque siempre en la vida de fe hay un siguiente paso por dar. Que te comuniques con nosotros. Ahora mismo está apareciendo en pantalla un número, un número de WhatsApp al que vos nos podés escribir ya mismo para conectarnos y contactarnos con vos y ayudarte a que crezcas en esta vida de fe y en esta relación con Jesús que te va a llevar a través del poder del Espíritu Santo en vos y en tu corazón que ahora mismo estás sintiendo allí donde estás, que te da las fuerzas y te da esperanza para lo nuevo que vendrá y entonces acompañarte para todas las decisiones que vas a ir tomando, que todos tenemos que tomar. Así que bienvenido y bienvenida vos que estás ahí a Caudal de Vida. Caudal de Vida abre los brazos para recibirte. Y ahora es el tiempo de que todos los que estamos ahí hagamos una oración. María eligió la mejor parte, eligió estar a los pies del Maestro, escuchar la revelación que Él tenía. Es que Dios nos va a guiar, nos va a dar palabra, te va a indicar, van a aparecer indicios hacia dónde tenés que ir. Hay personas que estaban por tomar decisiones muy importantes que no solo involucran a ellos, sino también a la familia. ¿Qué responsabilidad tenemos los padres cuando nuestros hijos son menores si tomamos decisiones que sabemos que va a afectar también el destino de ellos? ¿Por qué no entonces orar? Si hace noche que no estabas durmiendo bien, estabas con insomnio, muy preocupada y muy preocupado, ¿será lo correcto lo que voy a hacer? ¿Será el tiempo? ¿No me estaré precipitando? ¿No estaré tirando por la borda? ¿Sí? Por un impulso, una decisión. Ahora, en un momento en donde quizás estoy confundido y quizás me equivoque. Bueno, vamos a orar. Para que Dios te dé tranquilidad, paz y dirección en esa decisión. Señor, ahora ponemos delante de tu presencia todas nuestras inseguridades, aquellas decisiones que tenemos que tomar, en donde se empieza en nosotros a activar el miedo, el temor a la equivocación, a pensar que uno no puede enfrentar lo que viene. Por eso lo rendimos en el nombre de Jesús, en tu presencia, oh Padre amado Dios, para que vengas con el poder de tu Espíritu Santo y entonces enciendas en nosotros la pasión que quizás habíamos perdido en el camino. Se activa esperanza para lo nuevo que vendrá y que nada detenga lo que tienes preparado para nuestras vidas. Señor, que podamos entender el tiempo de la espera en esa decisión. que no tomemos decisiones por impulso, que luego nos lleve a arrepentirnos por asociarnos con las personas incorrectas o por quizás dejar aquella propuesta tan importante o por seguir en lo mismo sin darnos cuenta que a veces hay que arriesgar para ganar y ganar significa ser dirigidos por tu Espíritu y ir por el camino que tú tienes. Por eso danos, oh Dios, sabiduría, paz en el corazón, impulso para todo lo nuevo que viene. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y también quiero decirte que creemos en un Dios que sana, que sana las heridas, que sana el corazón afligido y que también tiene poder sobre toda enfermedad. La Biblia nos dice que oremos con fe y que si nuestra fe es como una semilla de mostaza tan pequeña, pero creemos y reclamamos y proclamamos Dios, puede hacer posible lo imposible. Así que despertá en esa fe, activá esa fe en el poder del Espíritu Santo y bueno, a transitar este día a día, en cada decisión y en cada toma de elecciones, lo que Dios tenga para tu vida. Gracias, nos vemos, nos vemos en todas las actividades que vienen por delante. Un gran abrazo, Dios te bendiga mucho.